Usted está escuchando en este momento dos voces no nada más muy queridas sino inconfundibles pero que además ahora las va a escuchar juntas. Sí, el ícono, grandísimo ídolo Rafael y la adoradísima Gloria Trevi que pues ahora van a presentar un material juntos de entrada pero tenemos aquí a Rafael con nosotros. Bienvenido Rafael, qué casualidad que haces aquí. ¿Cómo estás Rafael? Bien, bien, bien. Te vemos extraordinario, qué bárbaro, ¿eh? Pues estoy en gira en España bastante larga, bastante dura pero me he venido tres días para poder presentar... Una escapadita. Una escapadita a México adorado para poder presentar este disco que para mí es la gran joya de la corona porque es grabado con sinfónica y electrónica entonces es... no va más. Estoy muy feliz con él, ojalá les guste porque está hecho para gustar y está hecho para que se lo queden forever, para siempre. Bueno, Rafael es para siempre. Exactamente. Bueno, voy camino, voy camino, ¿verdad? Voy camino. Es un placer estar aquí en México. Oye, ¿qué tal cantar con Gloria Trevi? Mira, Gloria yo ya lo conocía, por supuesto, como ella me conoce a mí pero nunca jamás nos habíamos visto y el año pasado tuve la suerte de conocerla en Miami y salgo yo de allí y empecé a grabar res sinfónico esto y había un dueto que yo quería hacer y yo necesito una persona que tenga mucha garra porque la canción que se llama No vuelvas pues fíjate cómo es el desarrollo, ¿no? Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, no vuelvas. O sea, puro bonito... Y yo me quedé así tres horas y digo Gloria Trevi Gloria Trevi llamar a México llamarla a ella y decirle si quiere y dijo que sí. Y al final Gloria Trevi Gloria Trevi y Rafael juntos, qué gozada, ¿no? Qué maravilla. Pues siempre he sido fanático de tu estilo interpretativo me encantaba, desde que era chico decía este hombre sale ¡tarán! Y como somos país de telenovela nos encanta el drama nos gusta muchísimo El país de telenovela Y en esta carrera tan larga te quiero preguntar ¿cuál has sido viendo atrás? Larga no, larguísima Larguísima En esta carrera larguísima ¿Cuál ha sido tu momento favorito de tu carrera? Viendo atrás Siempre el próximo Pero a ver, de los pasados No, de los vividos Sí Indudablemente res sinfónico Porque además el público cuando... Es que yo lo estrené en diciembre pasado el año pasado en el Teatro Real de Madrid y llevo todo el año haciéndolo en vivo o sea, haciéndolo en mis conciertos Está siendo una gira impresionante y el público la relación del público ante esto Yo estoy, sinceramente estoy acostumbrado a ver al público puesto en pie al final de un concierto Claro Pero es que ahora se ponen en pie y bailan O sea, yo en mi vida había visto a un público bailando conmigo ¡Guau! Está sinfónico y res sinfónico Sinfónico son las canciones más... Aquí están los dos Sinfónico y res sinfónico Res sinfónico quiere decir con orquesta electrónica también además de la sinfónica Increíble Oye, pero aquí me falta una canción ¿Cuál? Una Me falta solo una No, te faltan varias pero yo ya sé cuál dices Es que habrá más ¡Ah! Es que es la que viene Como yo te amo Como yo te amo Por supuesto Pues así una capela chiquitito como un adelanto de lo que vendrá después del sinfónico y res sinfónico No, bueno, para complacer también a Oscar que dice Este crecí viendo a Rafael interpretar ¿Y como yo te amo? Sí, un pedacito Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿No sabes cómo se sintió eso? A esta distancia No les platico con esa voz ¡Qué voz tan poderosa! ¡Qué barbaridad, Rafael! Porque además... No, pues no es una voz de cantar porque no estoy cantando ahora Oye, no, pero qué poder de voz No, 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 pero con un poder un poder, o sea lo sentí así Sentí toda la potencia de tu voz Un vendaval En el momento clave nos dejaste picados ¿Queremos más? No Porque era muy niñito Yo empecé a cantar a los cuatro años O sea, yo... A mí me daban clases gratuitas de escuela A cambio de que yo era el solista del coro, ¿no? De la escuela Y yo era la voz primera Y desde entonces vivo este sueño Y poder realizarlo día tras día País tras país Es una maravilla ¿En ese sueño ¿Qué le falta, Rafael? Me faltan muchas cosas Afortunadamente Me faltan muchas cosas Tengo muchas cosas pero me faltan muchas cosas más Yo he llegado a hacer hasta Dr. Jekyll y Mr. High O sea, pero todavía me quedan cosas que hacer Hubo momentos increíbles con José José Con Juan Gabriel Platícanos de esos momentos Con nuestros mexicanos No, pero yo no... No tuve el placer de cantar con ellos O sea, nos conocimos Sí, pero poco Poco Y más Juan Gabriel Sí, hablé bastante con él Pero con José, poco Nos vimos dos veces por la mañana Las mañanas volviendo de gira Y el que fue a un ensayo mío En la televisión Y nada más Y bueno He sentido muchísimo Y Camilo, puedes decir lo mismo Camilo, claro ¿Rosí o Dulcan? Bueno, Marieta era ahí Íntima, íntima Íntima de la casa De la casa de mi casa De mujer, de mis hijos Ella fue Cuando éramos de la misma edad Íbamos en el autobús juntos A la academia Por lo pronto tienes una cita con México Falta Pero ya nos estás Ya nos estás mandando una invitación Sí, en febrero estoy aquí ¿En febrero? Con Resinfónico Con Resinfónico Vamos a estar el día 26 de febrero Estoy en Puebla El 28 Estoy aquí en mi casa En el Auditorio Nacional De la ciudad de México Tu casa por supuesto Por supuesto Y después el 5 Estoy en Monterrey Con los Regiomontanos Y el 7 Estoy en Guadalajara Pues entonces Tiene 4 citas 4 citas Por lo pronto Aquí en nuestro país También en América Latina Va a estar en varias ciudades Y estamos estudiando la forma Porque yo tengo que bajar Para Colombia Etcétera Antes de volver a Europa Hacer una gira Que yo esté en el interior de México Porque a mí me chifla ¿Y Gloria Trevi estará como invitada En el Auditorio Nacional? Ojalá Gloria Te queremos ver En el Auditorio Gracias Rafael Gracias a vosotros Gracias por cantarle a todo el mundo Durante tantos años Y sabes qué Reseguirlo haciendo Ahora con Resinfónico Olé Muchas gracias Imagen Noticias Con Yuridia Sierra Lunes a Viernes 2pm Participa En Imagen Televisión